El recuerdo es que ya lo que se ha tenido es algo, que se ha tenido una de las víctimas de ETA, el senador socialista Enrique Casas, asesinado por la banca de ETA hace 24 años, más información desde San Sebastián de la Litud. En la oferta floral que la familia socialista ha celebrado este mediodía en el cementerio de Pollo, en San Sebastián, en homenaje al senador socialista Enrique Casas, asesinado por ETA hace 24 años, su diuda, Bárbara Busco, ha abrazado la figura del presidente socialista como hombre de padre y de excesor del diálogo en el Gran Ternaluz y creyente. Busco ha asegurado que 24 años después del asesinato de su marido, las víctimas han recuperado su sitio.